Hola, me llamo Karen y voy a estar leyendo la amistad de acuerdo a Humphrey. Tienes razón, pero pensará Humphrey igual, preguntó antes. A decir la verdad, yo también pensaba que era un lápiz. Aunque era obvio que eso no era la respuesta, que algo buscaba, la pregunta que algo gustaba. Se acercó a mi jaula y sostuvo el lápiz. Directo, de frente a mí. Él estaba muy cerca de mí y dijo, ¿qué creen ustedes que era Humphrey? La clase se mantuvo en silencio por unos segundos. Luego, muchas manos se levantaron a la vez, incluso la mano dejó ir. Se acordó de levantar la mano. Algo señaló a Crick. Esta vez, él posiblemente de una franja media grande contestó. Creo que tiene razón. ¿Y usted qué opina? Le preguntó a Sayer. Ahora, a lo mejor, algo granuloso como el tronco de un árbol amarillo, dijo ella. En efecto, si lo miran de cerca, podrán observar su textura, dijo algo. Volviosamente, me decían a mí, ¿verdad Humphrey? Lo que tú digas, Aldo. Eso hizo que Gael se echara a reír. Hasta que se cruzó con una mirada de Henry. Le hizo una muerca a Gael. Se puso seria. Hoy vamos a mirar el mundo. Desde perspectiva de Humphrey. Estos son listos. Están todos listos. Mis compañeros se subrieron y sintieron algo. Dijo algo. Abrió un maletín. Yo nunca había visto uno antes. Y sacó un sombre lleno de cuadritos abiertos en el medio, como pequeños marcos. Estos pequeños cuadros no ayudarán a mirar las cosas con más entendimiento. Después, Aldo debió pasar muchas horas cortando esos cuadros. De una pulgada, entregó una para cada estudiante. Después sacó un montón de cosas de su maletín. Y las colgó y las puso en su escritorio. De la señorita Bushmean. Hojas de diferentes colores. Torcios de lechuda. Tomate y brócoli. Una cascara de limón. Piel de cebolla. Papel grueso. Una pluma de color morado. Torcios de pan. Muchas cosas interesantes y deliciosas. Quiero que dibujen en lápices de colores. Crayones lo que ustedes vean a su alrededor y escriban sus observaciones. Dijo Aldo. Bien, ya pueden empezar a explorar. Pronto mis compañeros cambiaran de escuela. Todo al revés de los colores. Estaban tan ocupados, ocupados, ocupados. Que no se dieron cuenta de que el señor Morales había entrado a la clase. Él y la señorita Bushmean observaron a Aldo, sonrían y asentaban con la cabeza. Los niños también sonrían, sonrían, venga, a ver esto, gritó A.J. Mientras observaba sus grandes cuadritos del pequeño cuadro. Yo fui el único que dijo, que dio cuenta. Que Zion se había acercado a Tabitha y le había preguntado si podía tomar prestado su osito para examinar su piel. No, el, la piel de, la piel no está aquí, contestó Tabitha, está en la casa. Prodara haberme no quedado, no quedado con un dedo. Mientras mis compañeros miraban el mundo desde una perspectiva diferente que yo. Observaba el O.G. Como miraba el mundo. Sus extraños ojos miraban en todas las direcciones opuestas que yo. Quizás me veía doble o mucho más grande de lo que soy a lo mejor. A lo mejor por eso me ató la primera noche. Desde luego que para poder entender a O.J. Iba a necesitar algo mejor que miraba a través de un pequeño cuadro. Después de un tiempo, Aldo les pidió de los estudiantes que llegaban a sus cubitres. ¿Qué observar? Les preguntó a Esteban. Deseos y compartir sus descubrimientos. A.J. dijo que sus guantes tenían millones de montes. Los verdes de ar también tenían tonos de amarillo. Y aunque a simple vista parecía lisa cuando la miraba. Todos esos tonos de amarillo parecían anaranjados. De cerca eran rugosas. La piel verde de O.G. Estaban cubiertas de puntos negros. Y según Mandy y mis hermanos, mi hermosa piel dorada era la realidad. De color casado blanco y también amarillo. ¿Y qué aprendieron? Preguntó Aldo. Galera levantó la mano que las cosas lucen diferente. Cuando la miras con detentimiento, Aldo te dio a plenamente. Muy, muy también han observado a observar. Escribó la palabra en la pizzería. Observó es lo que los científicos hacen a veces. Utilizan microscopios o telescopios. Para ver las cosas, cuanto más observar, más aprendes ahorita. Cuando Aldo era el primer paso para conocer científicos. Uy, no tiene ni idea de que estaba en una clase rodeado de científicos. La campana del recreo sonó. Mientras corrían a coger sus abrigos, todos mis compañeros, uno por uno, le dieron gracias a Aldo. Al final, no quiero nadie, excepto Aldo. La señora Bruce Spring, el director Morales, excelente, dijo la señora Bruce Spring. Me encantaría que regresara y tomara de igual manera con las matemáticas. Se decían. A enviar la solicitud. Preguntó el director. Aldo asunto con la cabeza. Sí, la voy a enviar. Yo quisiera añadir, Rita, una carta de recomendación. Dijo la señora Bruce Spring. Pensé que Aldo se iba a desmayar, de verdad. Y para ser de honor, la carta de Trump, dijo el director, el director Morales, no sé cómo agradecerlos, dijo Aldo. Yo sé cómo dijo el director cuando se agradece y esté listo para su primer trabajo. Dijo, como maestro, espero que piense en la escuela de Long Island. Aldo le dio la mano. No se te ocurra enseñar en ningún otro lado, dijo. Y yo al vio. Cuando la señorita Mac se fue a Brasil, me quedé muy, muy triste, triste, triste. Pero si Aldo se fuera, me quedaría más triste. Dime con quién andas y te diré.